muy bien hallar el dominio de la función solución este x puede tomar todos los reales posibles cualquier número real y no genera un valor indeterminante pero este valor profesor este valor 3 sobre x más 4 no puede ser 3 sobre 0 porque si es así esto sería un valor indeterminante entonces profesor yo digo acá que x más 4 obligatorio debe ser diferente de ser un el único con 0 x diferente de menos 4 menos 4 entonces el resto de los números puede tomar todos entonces el dominio de x es igual profesor a todos los números reales excepto el conjunto unitario menos 4 por eso le pongo menos el conjunto unitario otros grafican de este modo los números reales más infinito menos infinito hasta el más infinito menos el conjunto del elemento menos 4 que no debe pertenecer porque si no genera una indeterminante tú tienes que evaluar cuando hablamos del dominio despeja el eje x despeja despeja el eje y disculpa y todo tengo en el x y esto analízalo quien genera un indeterminante para que tú digas ese valor no puede ser considerado en el valor x y será todos los reales menos el valor que no es considerado esto es la academia dinos clase personalizada para